Y hablando de mascotas, presta atención porque están retirando del mercado varias marcas de alimentos para ellos, para nuestras mascotas, por estar relacionadas con casos de salmonellosis. Mid America Pet Food comenzó voluntariamente a recoger los productos fabricados en Texas desde finales de octubre. Las marcas impactadas incluyen alimentos para perros y gatos, Victor Super Premium, Wayne Feeds y Eagle Mountain. Los CDC notificaron al menos siete casos de salmonella y están recomendando desechar la comida en una bolsa sellada.